mis queridos mis queridos bienvenidos a mi canal espero que se encuentren muy bien en este día quiero que me acompañen a ver este vídeo que tiene como título poderoso peso mexicano arrasa con el resto de divisas se convierte en la moneda más fuerte háganme el bendito favor y me explican esto se demuestra una vez más como méxico y sobre todo su líder en estos momentos el presidente hablo está haciendo las cosas de una manera bien y no sólo las está haciendo ahorita sino desde que empezó su mandato razones por las cuales pues vemos este tipo de resultados un país que después de la pandemia nunca se endeudó ni durante la pandemia y todo lo contrario pues ha fortalecido todas sus áreas tanto a nivel turístico y de todas las construcciones y bueno ya hemos hablado varias veces de esto así que interesante poder compararla con el resto de monedas y divisas como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su amor al igual que en su apoyo para que amigos ya saben con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha nos fuimos la moneda nacional se apreció 0,33 por ciento 6 centavos este martes de acuerdo con el banco de méxico el peso avanzó frente al dólar el martes apoyada por la entrada de divisas al país a través de inversión extranjera directa remesas y exportaciones y se colocó en su mejor nivel desde febrero de 2020 de acuerdo con datos del banco de méxico la moneda nacional se apreció 0,33 por ciento o 6 38 centavos con lo que el tipo de cambio se ubicó en 19,23 pesos por billete verde a lo largo de la sesión el peso alcanzó un nivel máximo de 19,32 y un mínimo de 19,04 unidades por dólar la cotización del peso mexicano frente al dólar rompió por debajo de las 19,25 unidades y cayó hasta 19,03 alcanzando su nivel más bajo desde febrero de 2020 no obstante durante el inicio de la sesión en estados unidos el dólar la bancaria el dólar se vendió en 19,71 pesos por unidad según datos de city banamex el peso se ha posicionado como una de las monedas más fuertes a lo largo del año y acumula en el año una apreciación de 0,20 por ciento frente al dólar este es su mejor desempeño por un periodo similar desde 2017 la fortaleza de la moneda mexicana está sustentada en el diferencial de tasas de interés entre méxico y estados unidos por los flujos de entrada de divisas en inversión extranjera directa remesas y exportaciones así como por los sólidos fundamentales macroeconómicos del país que han propiciado que el peso sea de las pocas divisas que se han apreciado frente al dólar en lo que va del año la zona de 19 es un soporte importante una ruptura a la baja abriría las puertas a más ganancias para el peso mientras se mantenga por encima parece probable una consolidación entre 19 y 19.25 este panorama positivo para la moneda mexicana se produjo en medio de un repunte de las divisas de los mercados emergentes frente al dólar estadounidense el índice dólar que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una cesta conformada por seis divisas de países desarrollados muestra un aumento de 0,15 por ciento en los 106.84 puntos para el índice dólar de bloomberg se refleja una baja de 0,11 por ciento en los 1.279 puntos 54 enteros en el mercado de dinero el rendimiento del m bono en méxico a 10 años es de 9,57 por ciento mientras que el bono a 10 años en estados unidos se ubica en un nivel de 3.75 por ciento principales apoyos jacobo rodríguez director de análisis económico en black wall street capital destacó que el favorable desempeño del peso ha sido en el transcurso del año y no es cuestión de unos cuantos días para acá su fortalecimiento tiene que ver con el diferencial entre tasas de intereses con estados unidos y la entrada de flujos a méxico por el lado de las remesas e inversión extranjera directa destacó sin embargo hay una parte que viene apoyando al peso mexicano de manera más reciente y eso tiene que ver con la perspectiva de que los funcionarios de la reserva federal opten por moderar sus incrementos en las tasas de interés gabriela ziller directora de análisis económico de banco base coincidió en que detrás de la fortaleza de la moneda local está en la entrada de divisas al país por exportaciones remesas inversión extranjera directa y recientemente por inversión extranjera de cartera seguirá fortaleza los analistas prevén que es posible que el peso se mantenga fuerte varias semanas más e incluso se aprecie cerca o debajo de las 19 unidades aunque eventualmente factores de riesgo local que han sido desestimados deberían también ser tomados en cuenta por lo que a pesar de que el peso ha sorprendido bastante es posible que en el corto plazo se vea un rebote al alza operando alrededor de niveles de 19.50 o 19.80 unidades analistas de banco indicaron que el tipo de cambio podría consolidarse en un nuevo canal entre 19.18 y 19.30 pesos por dólar abriendo la puerta a una mayor apreciación el peso alcanzó su mejor nivel respecto al dólar desde hace 33 meses siendo de las pocas divisas que se han apreciado en el año la secretaría de hacienda y crédito público destacó el comportamiento favorable del peso mexicano respecto al dólar hizo ver la fortaleza de nuestra moneda en comparación con otras divisas el peso alcanzó su mejor nivel respecto al dólar desde hace 33 meses siendo de las pocas divisas que se han apreciado en el año el dólar al menudeo comenzó a venderse en 19.79 pesos en las ventanillas de los bancos es decir 0.415 o bien 8 centavos por arriba del cierre del martes de acuerdo con datos publicados por City Banamex pese a ello y de continuar así el super peso se encamina a ligar cuatro meses frente al billete verde al cerrar noviembre con una ganancia respecto a octubre de 2.6 por ciento la mayor apreciación mensual desde mayo pasado cuando reportó un beneficio de 3.5 por ciento en lo que va de este año la moneda mexicana gana 5.76 por ciento ante la divisa estadounidense con lo que es la segunda moneda del mundo más apreciada frente al dólar únicamente superada por el rubro ruso esperamos que este optimismo por la moneda mexicana se mantenga a lo largo del próximo año debido a que anticipamos un aumento en los flujos de inversión una vez que haya más certeza sobre las acciones futuras de la reserva federal hacia abajo en 18.86 pesos por dólar pero se ve muy poco probable que este año pueda alcanzar los 19 pesos por dólar porque hay mucha incertidumbre a nivel global por china confinamiento y protestas y la guerra entre rusia y ucrania además de que hay incertidumbre sobre la economía mexicana peso mexicano le gana al dólar con fuerza el peso mexicano inició la jornada del martes 29 de noviembre con fuertes ganancias frente al dólar estadounidense gracias a una menor aversión al riesgo a nivel global el optimismo global impulsa el peso mexicano cerca de un récord histórico la moneda cotizó el viernes en 19.47 por dólar cerca del nivel más bajo de 19.41 visto en mayo de este año el alza se debe en parte a la expectativa de que china pondrá fin a los confinamientos especulaciones sobre el fin de las políticas anti-covid en china las cuales han generado disrupciones en cadenas de suministros globales todo este año impulsaron esta semana las bolsas y con ellas al peso mexicano la estabilidad del peso ha sorprendido wall street este año mientras los precios de los energéticos suben a nivel global por la guerra en ucrania y la inflación generalizada siga aumentando en parte como resultado de los estímulos económicos implementados en 2020 y 2021 por la pandemia el banco de méxico comenzó a subir la tasa de interés referencia desde hace más de un año y ha continuado haciéndolo esto ha preservado un diferencial entre la tasa de la fed y la de méxico que hacen atractivos los instrumentos denominados en pesos méxico todavía se está beneficiando de sus macro fundamentales fuertes como su banco central autónomo su sincronización en la parte externa estados unidos es decir su apertura comercial al final le ha ayudado si te gustó el vídeo compártelo y suscríbete al canal sabemos que el valor del peso de un país pues depende de varias cosas no y dentro de esas cosas pues obviamente también están incluidas las cuestiones a nivel político las guerras las inversiones que otros países decían o no hacer cómo se encuentra el país adentro de sus propias políticas sus relaciones con otros países muchas cuestiones a nivel social y económicos en general obviamente ese es el tema central entonces qué pasa cuando un país tiene estabilidad en todos estos aspectos o por lo menos se proyecta a ser estable pues el valor de su peso sube y qué pasa cuando en este país hay incertidumbre hay guerras hay discrepancias a nivel político no hay inversión extranjera pues se devalúa eso es justamente lo que hace y sabemos que se ha hecho por muchos años esta comparación en base al dólar porque sabemos que el dólar justamente es ese es esa moneda punto de referencia por ser una de las más fuertes a nivel histórica ya que histórico ya que eeuu pues potencia mundial punto de referencia y todo ese tema sin embargo hoy día vemos que el dólar ya no es no tiene la misma fuerza porque se han surgido otras potencias como china y como rusia entonces sólo quiero hacer ese punto de comparación de decir bueno esperen un momentito porque si bien viene cierto si se tiene todavía al dólar como punto de referencia pues ya no es esa misma moneda fuerte de la que se hablaba antes lo digo por ejemplo porque aquí en eeuu el tema de la inflación es brutalmente alto si comparamos el valor de la gasolina por ejemplo aquí en eeuu versus en méxico pues veíamos noticias de que la gente viajaba desde eeuu a cargar sus vehículos con gasolina en méxico pasaba la frontera y se devolvían o sea vean ustedes ese punto nada más un ejemplo entonces ya pues el valor del dólar no es tan significativo como antes obviamente si sigue siendo importante y todo en la vida pues se hace de una manera como en transición no es como que ayer el dólar era la moneda principal potencia a nivel mundial mañana ya no lo va a hacer pues no todo tiene una transición un proceso y justamente como todo tiene una transición un proceso así mismo es como méxico se ha encaminado a mejorar y a estar en mejores condiciones en cuanto a su valor del peso mexicano con respecto por ejemplo al dólar y con respecto al rubro comparaban aquí también que justamente la moneda de rusia entonces nos damos cuenta que ha tomado su valor también en gran medida por las contribuciones que han hecho de las remesas de los envíos de los mexicanos trabajando principalmente en eeuu y en otras partes del mundo yo siempre he dicho que los mexicanos se ayudan muchísimo entre ellos mismos y también por la cantidad tan grande de inversiones extranjeras esto le genera estabilidad a un país esto genera esperanza de surgimiento de proyección en el futuro entonces los las personas que están invirtiendo dicen si alguien más lo está haciendo es porque una buena proyección hacen un estudio de mercadeo se dan cuenta que si vale la pena y siguen invirtiendo y esto hace también que el valor del peso mexicano tome fuerza no solamente en las industrias que están haciendo inversiones en méxico sino también a nivel turístico sin duda alguna siento que méxico se está convirtiendo en esa potencia a nivel mundial exclusivo inclusive con respecto a temas de turismo quien no quiere ir a méxico quien no sabe qué es méxico y quien no ha visto vídeos acerca de justamente todas estas actividades relacionadas con el turismo y no sólo con el turismo sino muchos de ellos pues deciden irse a abrir oportunidades a intentar vivir en méxico y pues méxico dentro de lo que puede siempre ha sido muy hospitalario y le ha permitido justamente aprovechar esas oportunidades e inclusive un gran número de colombianos debo decir por ahí estaba viendo el otro día un vídeo y yo decía guau también muchísimos latinoamericanos y no sólo latinoamericanos sino de muchos otros países pero eso no se da cuenta de la riqueza cultural y económica de méxico y lo mejor de todo es que su proyección del peso sigue hacia adelante inclusive cuando muchos creían lo contrario que en temas de pandemia se iba a desvalorizar que el valor del peso mexicano iba a subir que inclusive iba a llegar hasta los 30 pesos y así sucesivamente pues vean ustedes que está justito un poquito antes de los 20 pesos entonces ahí donde nos damos cuenta de que las cosas se están haciendo correctamente y vuelvo y rescato lo que siempre he dicho acerca de los mexicanos y es esa fuerza de trabajo es ese empuje de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades y a pesar de lo que pueda conllevar en la vida siempre están dispuestos a trabajar a construir y a continuar hacia adelante así que siento que de verdad eso es algo que se tiene que resaltar y promover por parte de la cultura mexicana así que a mí me alegra que en méxico esté bien si méxico está bien se convierte en un modelo a seguir para latinoamérica y sé y estoy segura de que siempre y cuando ellos estén estable y puedan hacerlo también le brindarán una mano a las a los demás países hermanos de latinoamérica o de américa porque somos el mismo continente norte centro y sur somos del mismo costal como dicen venimos del maíz incluyendo norteamérica también vienen del maíz así que bueno mijos esto ha sido por esta oportunidad ustedes cuéntenme qué piensan de esta proyección del valor del peso mexicano qué piensan de cómo se han estado gestionando las cuestiones a nivel político en méxico hablaban de que en estos momentos si lo comparara si lo comparamos este mismo tiempo esta misma época del año con otros años anteriores pues está en su mejor momento el peso mexicano insisto con crisis mundiales con pandemias y con guerras de por medio así que mis queridos déjenme saber aquí su opinión en los comentarios y recuerden que si me quieren apoyar lo pueden hacer por mí de hacer like no les cuesta nada suscríbanse a mi canal activen la campanita me ayudan un montón nos vemos en mis otras redes sociales entonces estoy como alexa lópez col ahora sí mijos mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito